Por afuera se viene Pumpido como puntero, pelota al área y un rebote en Pirutic, la pelota quedaba en Salvatierra, se pierde el gol a Cazuzo, que buena, que buena, que buena que fue esta, que buena aparición. Primero el arquero de la Cazuzo terminó reaccionando bien para quedarse con esa pelota y sacar esta contra rápido. Fijate como armaron la contra, buen pase de Julián Jiménez, Pirutic para el otro juvenil de Cazuzo, ya no tan juvenil que no era, Romero, pelota, busca pie abajo, está el gol. Gol de Cazuzo, Salvatierra, Sociedad Anónima, goles a Granel, el número 11, que vino a los 18 minutos 27 a plasmar el empate de Cazuzo, que pelotazo de Julián Jiménez Pirutic. Me pongo de pie, aunque no me rea, me saco el sombrero para la aparición de Brian Romero desde la cantera. Se gestó este gol y terminó de parirse en el área chica para la aparición de Salvatierra, que las hace de todos lados, que está en racha y que hay que aprovecharlo. De Julián Jiménez Pirutic en la mitad de la cancha, que no tienes del partido, todo de Cazuzo y todo sobre terreno de Barracas. Estamos en 20 minutos, que buena pelota, un par de Brian Romero que la rebota. Me pasó con todo el toro, Cumpido se metió en el área, tiró un es largo, la tiró larga, Justito cortó el jugador Cazuzo y el rebote le queda a Julián Jiménez Pirutic, que buena pelota para Brian Romero, que controla el centro abajo, hombre. De Soriano que tira al centro, aparece Sánchez, el que se suman ataques, Ábalos desde el vertice del área grande, un rebote en Pedreira, de vuelta Ábalos en el pie a pie con Julián Jiménez. Chao, que le toca muy bien la pelota y Julián Jiménez, que sale con muchísima categoría y qué buen pelotazo de Julián Jiménez, de vuelta para Esteban González. Y si no pasa nada raro, les tengo que cantar el tercero, se viene González, que ha metido a un... Ya que de Acasuzo, los pies de Pumpido parados como puntero, viene el centro pasado, aparece Pajela, la peina, la aparición del número 17, pero está hacia atrás para Pirutic, el relé mate de Julián, hay una mano, hay una mano y un gol, 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 gol.